Pero ya no puede coger nada, no puede ir a otro lugar, es desesperante porque estás acostumbrado a vivir en un cuerpo y ahora no tienes cuerpo, y ahora no hay gente por ahí que conversa, ya no hay compañerismo, es un tormento desesperante. Por eso se llama prisión, una prisión, que estás ahí hasta que llegue la resurrección, donde tú te levantas tomas el mismo cuerpo para ser juzgado. Por eso los que murieron resucitan el mismo cuerpo, que pecaron, para ser juzgados ahí en ese mismo cuerpo. Y si ese cuerpo ya está hecho polvo, se levanta, porque se vuelve a formar, porque es cuestión de átomos nada más, energía. Ahora Dios conoce las claves para eso. Por eso mira, acá el prometo habla de eso. Esa es Preguntas y Respuestas Parte 2. ¿Ya? Preguntas y Respuestas. Sí, Preguntas y Respuestas del año 62, 27 de 5 de la 62, el párrafo 47. Pero antes del párrafo 47 está la pregunta 170. La pregunta que hacen es, ¿qué clase de cuerpo tendrá el pecador en la última resurrección, en el juicio del trono blanco? Si va a haber un juicio, ¿y en ese juicio con qué cuerpo se va a presentar? Porque obviamente todos han muerto en Armagedón. No, ha venido el milenio, ahí no ha habido habitantes sin Dios. Pero luego van a resucitar al otro lado del milenio. ¿Pero qué clase de cuerpo van a resucitar? Entonces, el pecador se levantará en la resurrección para ser juzgado, con el mismo cuerpo con el que él cometió el pecado. Con el mismo cuerpo. Entonces, a la edad, donde terminó tu jornada en la tierra. A esa edad. Por eso dice ya, Apocalipsis 20 decía, que el mar dio su muerte. Vilo muerto, grandes y pequeños. ¿No? Ahí, a la edad. Algunos salieron adolescentes, jóvenes, adultos. A esa misma edad. Y en ese mismo cuerpo. Para recibir el juicio. O sea, cómo se murió, se presenta. Sí. En esta forma. En cambio, la ventaja vuelta del creyente, de la novia, dice, tú mueres al otro lado, pasas nomás al otro cuerpo. Entras al cuerpo, el cuerpo celestial. Sí, y eres escoltado. Por eso dice, ángeles vinieron. Ángeles son, yo venía, escoltado a la sexta dimensión, al paraíso. En cambio, ahí vas a descansar en ese cuerpo. Y ahí estás en un compañerismo con todos los santos. Y este cuerpo, ahí sí ya se pierde. El cuerpo ahí queda descompuesto. Vas allá, pero solo un reposo, hasta que termine el tiempo. Una vez que el tiempo termine y llega la hora del milenio, regresan. Y al regresar, ese cuerpo lo trae de regreso a este cuerpo. Y al fusionarse los dos, cuerpo glorificado. Porque todo pasa por tres. Tres es el número de perfección de Dios. Entonces pasamos por este cuerpo, el cuerpo celestial, y luego el cuerpo glorificado. Y en ese cuerpo glorificado, por eso el cuerpo teofánico no lo ves. No es que está en otro tan lejos. Dice, está acá nomás a nuestro alrededor. Solo que en otra dimensión. No se ve, los ojos no pueden verlo. Pero como decía el hermano, a veces viene la presión o algo. Y empezamos a ver, a ver, hay un mundo, un mundo paralelo a este. Un mundo paralelo. Pero cuando ya entras al otro cuerpo, ahí sí. Otra vez, si quieres puedes comer, si no, no. No, el comer ya no va a ser una necesidad. Si como Jesús vino, el dijo, no, yo no soy un vantasma. A ver, traigan, ¿qué hay para comer? Le dice, pescado, miel, tráiganlo. Era para mostrarle, no soy un vantasma. Porque es un vantasma, tiene que ser. Y lo tremendo dice que la materia ya no lo detiene. Porque él traspasaba paredes. Impresionante. Por eso es que el plan de Dios para el ser humano es muy grande. Muy grande. Es demasiado grande el plan de Dios. Ahora un cuerpo eterno y juventud eterna. Por eso dice que la vida de ese cuerpo ya no va a ser sangre. Porque la sangre, pues, se corrompe al final. Es impresionante. Todo es una búsqueda, una búsqueda de una vida mejor. Entonces, ¿qué ustedes desean? Vivir una vida mejor. Entonces, pero hay un misterio. Porque Jesús dijo que sería como en los días de Noé. Sobre todo en esta generación. ¿Te das cuenta? Solo en menos de mitad de siglo se fueron al espacio. En menos de mitad de siglo. ¿Por qué? ¿Por qué tan rápido? ¿Y por qué en dos mil años no hicieron nada? ¿Y por qué ni en cincuenta años se fueron al espacio? Porque en el sesenta ya estaban en el espacio. Es por causa que se abrió el pozo de la Virgen. Esos espíritus salieron. Salieron, dice, esos espíritus son los mismos que tuvieron en los días de Noé. Entonces, ¿cómo lograron que esa gente en los días de Noé sea condenada? Porque les hicieron buscar placer, gusto, alegría, mejor vida aquí, en el presente y con este cuerpo. ¿Cómo? Hay que darles comodidades. Porque allá, dice, les dieron satélites, les dieron aves espaciales que podían ir a la luna. Porque allá usaban el poder atómico como combustible. Y ya no lo pueden encontrar como combustible todavía. ¿Por qué es tan poderoso eso? Porque dicen que, por ejemplo, hay un barco. ¿Cómo se llama? ¿El barco? ¿El barco o el barco? ¿El barco, perdón? En Estados Unidos, Jones, creo, es una de las... al final del nombre de ese barco. Dice que son cinco mil personas diario ahí viviendo, haciendo de todo, ¿no? Porque ahí todos los trámites, todos, como cinco mil personas, como una ciudad casi. Sí, cinco mil personas continuamente en movimiento, eso es todo. Hay luz día y noche, motores, todo funcionando y todo. Sin combustible. Solamente tiene un reactor nuclear. Dice que cada 25 años, lo recargan nada más. Eso es tan impresionante como puede haber un poder que te produzca energía sin límites. Y tan barato. Que el hombre ha descubierto, el hombre sin Dios ha descubierto eso. Entonces, ¿qué cosas hay que Dios ha reservado para los que le aman? Porque ellos están buscando resultados afuera, para el cuerpo. Pero el creyente empieza a buscar resultados dentro para su alma. Por lo tanto, los logros que logre, no solamente será, porque Jesús dice, también serán en la tierra, pero serán para la eternidad. Y obviamente, nosotros le ponemos ánimo y ganas en aquello que entendemos cómo opera, cómo funciona. Y eso es lo que Dios está mostrándonos en su palabra. Por estas cuentas, el profeta, después que abrieron los sellos de ahí en adelante, no dejó de predicar de cuerpo, espíritu y alma. Ese tema, ese tema se lo llevó hasta el final. Se lo llevó hasta el final. Porque si el hombre, dijo el profeta, cuando la novia sepa lo que ella es, se acabó el problema. Ese tema lo llevó hasta el final. Y está tremendo, nos hablaba, que podemos hacer grandes logros en el cuerpo y otros en el espíritu. Tremendo logros, pero nunca en el alma. Seas que el Espíritu Santo, seas que la palabra de Dios nos ayuda al alma. Lo único que vale es lo que se logra en el alma. Después de ir afuera en el cuerpo y en el espíritu, haga lo que hagas. Aún puedes amar a Dios ahí, no sirve. Pero cuando tú haces en el alma algo, desde el primer momento que haces algo ahí en el alma para Dios y su palabra, cuenta. Desde el primer día que hiciste el corazón en el interior y humillarte. Tu corazón, no tu mente. Fuiste oído. Desde el primer momento. Entonces, todo el trabajo nada más, por eso Jesús cuando vino y exigió, dijo. Del labio me honra, su corazón lejos de mí. Esa es la misma, la misma cosa. Está diciendo, solo cree, tan solo cree. Solo cree, se cree todo lo que está. Bueno, tenemos todas esas posibilidades entre nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Amén.